Música Lastimosamente ya da sellada y más y cien goce Bueno, afloquea, pero pensaba que ayer estuvieron los hendidos A ver, a ver, a ver, a ver Lastimosamente ya da sellada y más y cien goce Bueno, afloquea, pero pensaba que ayer estuvieron los hendidos A ver, a ver, a ver, a ver Música 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 Es bueno, odiante, pero otro dicho, algo que tente, coseñe, eh Me agrada ver otro cariño, es puita y tente, más en mi bebe Y en el gobiaco y cobointe, hasta el saray, que a tu bebe Si en la huepeta, puita, minte, te da antojada, cariagüe Si en la huepeta, puita, minte, te da antojada, cariagüe Música Baje pan devese sufrimiento, a ye pa unida, huir o leí Ni a mano hitero se de tormento, nace en brazino a la ni misi Nere pensai pa ni un momento, mai si te paseo, ay juu Si en la huepeta, puita, minte, te da antojada, cariagüe Si en la huepeta, puita, 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 cariagüe Música Se consola, ne juro besar, toda la vida me voy a Pero iba y nene de masai, no se ponai, no quiero viajar Ape, ape, peña, tante, amigo, a veces ya se ponai Pero cuñaco, noñe, por mayro, solterará, mante y por ar Pero cuñaco, noñe, por mayro, solterará, mante y por ar Música En este verso quiero expresarte la araña, no vas en deje Con tu mirada me notizaste aquel domingo pujare Tu sonreía cuando me hablabas, oh yaya y todo mi nemae En cada instante yo te admiraba, aquel domingo pujare En cada instante yo te admiraba, aquel domingo pujare Música Música Sueño y delirio por tu mirada me acera y que bajan a beber Y tu mejilla color rosado aquel domingo pujare Tus lindos ojos, oh yaya y todo mi nemae Llevo tu nombre como recuerdo de aquel domingo pujare Llevo tu nombre como recuerdo de aquel domingo pujare Música 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 Se suerte miro topa, se rosado te juro Música 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 De suerte miro topa, se rosado te juro Música Marcelina Rosa Ribeiro, mi amorcito duradero Música Hoy te brindo este homenaje, pa' saber como te quiero Música Música Han pasado ya los años, pero yo no te olvide Música Son fragantes que una rosa, como miel de leirete Roja y jucamá, me causa dolor de yurupeta Como se lloró, la culura esa que me cautivo Marcelina linda, mil besos me dio Música 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 Marcelina Rosa Ribeiro, que en los baile nunca faltó Música 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 Música